Dijimos, bueno, vamos a hacerlo. La verdad que no teníamos ni un peso para hacerlo y lo hicimos con él y tampoco éramos desarrolladores. Entonces, contratamos a unos muy baratos desarrolladores que nos comentaron, nos recomendaron mucho, eran tipo amigos de... y la verdad que fue un error garrafal. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, fundadores? Hoy estoy con Ignacio Guglimetti, cofundador de Cuidame Mascota, una plataforma con todo para tu mascota, guardería, paseos, e-commerce. Hablamos de su primer startup, Cinemanes, una app de delivery en Argentina en el 2012, y el largo camino recorrido hasta Cuidame Mascota. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Ignacio, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias Alex por invitarme, estoy muy agradecido. Gracias a ti por animarte a grabar. Me gustaría entender acerca de tu primer startup, Cinemanes. ¿Cómo fue la historia y por qué decidiste fundar Cinemanes? Bueno, Cinemanes era una startup de food delivery, como podría ser sin delantal en México. Bueno, ya no existe, pero cuando el envío no lo hacía, digamos, el startup, la empresa, sino lo hacía los restaurantes. Empezamos en Argentina, en Buenos Aires. Soy argentino. Con Hernán y Tomás Manciti. Y la verdad es que queríamos hacer un negocio con ellos, veníamos hablando de hacer un emprendimiento allá en el 2010, fin del 2009, de hecho. O sea, hace un montón de tiempo. Yo había intentado hacer algo, pero no había nada que me cerrase. Y Tomás Manciti, que ahora está en, que tiene otro emprendimiento que se llama Intuitivo, muy bueno. Hernán y Tomás eran hermanos y todos éramos amigos del club. Jugamos en un equipo de fútbol juntos. Y bueno, y hace mucho veníamos hablando de hacer algo y un día me llama, yo estaba en el trabajo, en la empresa de consultor, de una consultora de management consulting que yo trabajaba. Y me llama y me dice, mira, tengo esto, quiero hacer esto en Argentina. Él estaba estudiado en Estados Unidos y contaba que almorzaba, bueno, y cenaba mucho con GrabHub, GrabHub no, Simless. Simless. Entonces, y bueno, no había nada igual en Argentina. Entonces, la verdad es que dijo, y en Argentina hay muchísima, siempre hubo muchísima cultura de delivery, mucho más que en otros países. Todos los restaurantes tenían sus motos. Ahora cambió mucho la idiosincrasia con el crecimiento de Rappi y Globo y demás. Pero antes no, no era así. Argentina era un país con más delivery de Latinoamérica, si no el más, con más delivery. Y todos los restaurantes tenían su delivery. Entonces, bueno, vimos la oportunidad, analizamos el mercado. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo. La verdad que no teníamos ni un peso para hacerlo. Y lo hicimos con él. Y tampoco éramos desarrolladores. Entonces, contratamos a unos muy baratos desarrolladores que nos comentaron. Dijimos, nos recomendaron mucho. Eran tipo amigos de. Y la verdad que fue un error garrafal porque no eran buenos. Y nos hizo retrasar. Tuvimos que a los siete meses, dijimos, bueno, no podían resolver el tema de cómo la geolocalización. Que hoy es algo súper simple. Entonces, bueno, querían construir un mapa, no sé, una cosa loquísima. Y entonces, a los ocho meses, dimos de baja el proyecto con ellos. Fue una pérdida de tiempo y plata. En realidad, plata poca porque no es como que pagamos un cuarto de lo que habíamos pactado. Pero fue un año de pierda de tiempo. Que es un montón en un emprendimiento, un año. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No sé, no sé. Bueno, de hecho, me acuerdo que fuimos al Mundial de Sudáfrica. Los otros tres y otros tres más de fútbol. Y estábamos en el impas ahí. Y ahí me acuerdo que discutíamos mucho. ¿Lo hacíamos o no? Porque nos habías desgastado mucho el tema, ¿no? O sea, habrías estado peleando. Le íbamos todos los días a un... No, todos los días no. Pero dos veces por semana a revisar el proyecto. ¿Cómo venía? En un barrio bastante lejos, en Buenos Aires. Que, bueno, llevaba tiempo, mucho tiempo. Y nos había desgastado mucho. Entonces, ahí fue medio que decidimos. Y además decidimos hacerlo con unos desarrolladores muy recomendados. Que obviamente eran mucho más caros. Pero bueno, la verdad es que... A los... Esto fue a tipo septiembre. Que habremos dicho, bueno, empecemos. O sea, cerramos con ellos. Y en mayo ya lanzamos el proyecto. O sea, ya teníamos restaurantes y lanzamos. Empezamos a hacer publicidad. Que la verdad que es un tiempo bastante rápido. Porque ya el producto, digo que lo teníamos en enero. Pero, viste, los últimos fixes y demás. Bueno, a veces uno tarda mucho en salir. Y es un error, viste. Siempre hay que salir lo más rápido posible. Y ya es algo que te recomiendan todos. Pero en ese momento no era tan fácil, viste. No estaba... Era 2010. Fin de 2010. Principio del 11. Pero bueno, salimos en mayo. Y ya había... Ya teníamos... Había una competencia que había salido un poquito antes. Pero... Fin del 2010. Pero que todavía era muy chica. Que bueno, pero tenía... Justo cuando empezamos nosotros tenía... Recibió inversión de Kasek. Que era pedido ya. No sé si conoces. Bueno. Que igualmente eran otros números que antes, ¿no? Que eran inversiones de 20 millones de dólares. Si no, fueron 500 mil dólares. Pero para nosotros, nosotros teníamos 10 mil dólares. No sé. Pero bueno, la verdad es que ahí lanzamos y... Y además, otra razón de la cual también me gustaba es porque yo amo la gastronomía. Me encanta comer y ir a restaurantes. Desde chiquito mis padres me llevan a comer restaurantes de comida exótica. No sé. Bueno, exótica no. Pero alemana, polaca, árabe. O sea, desde chiquito comí fue muy sofisticado y eso me quedó todavía. Y ahora sigo muy... Me encanta ir a restaurantes, me encanta hacer reviews de restaurantes. Me gusta cocinar mucho. Entonces, me sentía muy identificado. Era muy divertido porque íbamos a restaurantes y siempre... Como nos veían como una startup chiquita y como con buena onda, siempre terminaba... Te daban de comer y todo. Después cuando ya empezamos a crecer y les íbamos a cobrar, ya se acababa eso. Pero bueno. Pero no, sí. La verdad que nos fue bien. Y por eso... Bueno, eso fue la historia del inicio de Cinemanes. Y sin imanes es porque en Argentina se ponen imanes en la heladera, en el refri. Bueno, eso ya se hacía antes, ¿no? Antes ahora ya no, pero se ponía el imán del restaurante con el teléfono para llamarlo. Claro. ¿Y qué sintieron un poquito cuando vieron... Ustedes estaban armando todo esto y un poco atrasados lanzando. Y cuando vieron que Pedidos ya lanzó y empezó a crecer. ¿Te acuerdas un poquito de estos sentimientos de ver, uy, ya hay competencia? Sí, me acuerdo que estábamos ahí terminando, ¿viste? El desarrollo. Y creo que googleé y encontré esa. Y la verdad que sí, viste, siempre te bajoneabas un poco porque pensábamos que éramos algo único, ¿viste? En Argentina. Y lo más loco de todo es que ellos son uruguayos, ¿no? Pero estaban en Uruguay hace, por ejemplo, seis meses antes y tenían varios restaurantes en Uruguay. Pero nosotros como Uruguay como que ni pensábamos en Uruguay. Pero en Argentina tenían 20 restaurantes, tenían una cadena muy importante. No eran conocidos, cero. Viste, habían recién lanzado y no es que tenían mucho capital para hacer publicidad, digamos. Pero lo loco fue que el country manager era un amigo de mi hermano. Increíble, no pudiéramos creerlo. ¿Y cuando viste que era el amigo de tu hermano decidieron hablar con la competencia y así? ¿O mejor se mantuvieron creciendo y cada quien por su camino? No, la verdad es que... Como que no, ¿viste? Además, no sabíamos tanto... Hoy, viste, hay que hablar con la competencia, ¿no? Siempre. Y en ese momento, no, lo vimos como un rival. De hecho, yo averigué un poco por mi hermano, ¿qué onda? ¿Por qué Juanpi estaba haciendo eso? Y lo tenía un poco como... Como side business, me parece. Eso creo que me lo tranquilizó. Pero bueno, después... Y después sí, siempre miramos la competencia. Pero después el amigo de mi hermano se fue. Pero al poco tiempo. Y sí empezaron a ponernos publicidad. Me acuerdo que recibieron, creo, una ronda de inversiones. Habían contratado seis comerciales para contratar restaurantes. Y nosotros lo veíamos raro, eso. No teníamos dimensión de todas estas inversiones grandes. No entendíamos por qué se pedían tantas inversiones. Y qué se hacía con tanto dinero. Es como que no teníamos ni idea del mundo de startup. ¿Entendés? Es como que... Nosotros debíamos poner un negocio cualquiera, ¿entendés? No conocíamos el mundo VC, nada. Que tampoco había mucho, la verdad. No existían las aceleradoras. Recién empezaron a que ver las aceleradoras al año siguiente o algo así. Y... Sí, la verdad que... Creo que... Un poco la... Obviamente no está bueno tener competencia, como dice Peter Thiel. Pero... Pero un poco también te hace... Te hace ser más... Más eficiente y ser más aguerrido muchas veces. ¿No? Como cualquier competencia. Y nosotros igual pudimos crecer muy bien. No sé si me estoy adelantando en la entrevista, pero... Nosotros encontramos cómo diversificar... Cómo poder crecer sin tanto capital. Nosotros logramos... Algo que hoy quizás es bastante obvio, pero en su momento no. Logramos ser el white label. O estar en la página de las principales cadenas de restaurantes del país. De Argentina. Que eso nos traía un montón de usuarios nuevos. Gratis. Porque esa gente que entraba... El Noble, por ejemplo. Que era una cadena de empanadas argentinas muy grande. Y... Y decía... Pedir online. Y te mandaba sin imanes. O... Nosotros le hicimos el look and feel del Noble. Pero como que todo pasaba por nosotros. Y eso... Y después ese usuario quizás seguía pidiendo el Noble. Pero quizás seguramente pasaba... Conocía a nuestra marca. Porque le llevaba el mail de nuestra marca. Le podíamos hacer más remarketing. Le podíamos tirar mails. Y la verdad que nosotros logramos... Teníamos un crecimiento sostenido con... No sé. Fácil. Un 5% de la inversión de pedido ya. Y es más. Cuando al momento de vender... Éramos muy parejos en cantidad de pedidos en Argentina. Ellos estaban expandidos también en Chile. En Uruguay. Obviamente porque son uruguayos. Estaban en Brasil. Que nunca terminaron. No les fue bien en Brasil. Había un jugador muy fuerte ahí. Que es... Bueno. Hoy en día es súper fuerte. Que es iFood. Y bueno. Se han expandido mucho. Porque tenían mucha inversión. Y... Sí. Y un poquito antes de llegar a la venta. Ustedes... Empezaron a ver que ellos levantaban dinero. Y rondas grandes y todo. ¿En qué momento decidieron ustedes? Bueno. Pues va a ir a buscar inversionistas. Para poder competirles. ¿Y cómo fue este proceso de... Pues empezarse a meter en toda esta parte de Venture Capital? Bueno. Un poco nos dimos cuenta que necesitamos inversión. Porque cuando empezamos a entender cómo es la adquisición del usuario. ¿No? O sea. Vos entrabas y... Nos dimos cuenta. Bueno. El principal canal primero es Google Ads. ¿No? Entonces de repente. O sea. Costaba un peso. De repente empezó a costar cinco. Porque estaba la competencia. Entonces mirábamos. O sea. Mirábamos la plata que teníamos presupuestada en su momento. Y no sabíamos los números. Pero nos dimos cuenta que con lo que habíamos presupuestado no había chance de que... Que pudiéramos crecer fuerte. ¿No? 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 Al principio tuvimos Friends and Family. Un familiar nuestro nos invirtió bastante. Muy dinero. Mucho dinero. Bueno. O sea. Era una buena cantidad. Pero nada guau. Pero cuando veíamos que necesitábamos seguir creciendo y creciendo. Empezamos a involucrarnos más en el mundo. Empezamos a leer más de lo que pasaba en Silicon Valley. Y empezamos a experimentar en nuestro propio negocio la necesidad de tener mucho capital para expandirse rápidamente. Y entender que en estos negocios que son a mucha escala. La única chance es haciendo mucha publicidad. Y bueno. Necesitas inversión. Entonces ahí un poco que... Eso fue al año siguiente por ejemplo. Que empezamos a cambiar esa idiosincrasia. Y es cuando empezamos a buscar inversión externa por afuera de lo que son las Friends and Family. O nuestro dinero. Y primero tuvimos una propuesta de un fondo de inversión español. Que nos pedió unirnos con otro jugador de otro país. Y fue la primera reunión que tuvimos con alguien que viene del mundo inversor profesional. Digamos. Fue un español. Lo juntamos en una ledería en Buenos Aires. Y bueno. Y todas las preguntas que tenías con un VC. Bueno. Las primeras que teníamos. Estuvimos a punto de juntarnos. Y la idea era que nos juntábamos. Y ellos invertían. Hacían una muy buena inversión. Finalmente no nos llevamos bien con los otros de la empresa. Estuvimos en la reunión en el país de ellos. Donde íbamos a cerrar todo. Y como que no nos llevamos bien en ese momento. Y decidimos que no. Pero eso salió. Y eso después nos ayudó en el futuro a pensar distinto. Digamos. Porque después hicimos lo mismo pero con Semiantoja. Y también nos invirtió un fondo gracias a esa fusión. ¿Cómo llegaron a conocer a Semiantoja? Claro. Bueno. Después de esta situación con el fondo español. Empezamos a buscar Venture Capital. Entonces. En Argentina estaba complicado en ese momento. No había gente que iría mucho a invertir. Pero. Bueno. Pero. A través de un. De un emprendedor muy conocido argentino. Que hoy tiene una. Que es. Rodrigo Tejero. Que es el CEO de Recarga Pay. Que acaba de levantar como 70 millones de dólares. Entonces. Me acuerdo que no nos conocíamos. Pero nos juntamos. Creo que nos conocimos por LinkedIn. Y nos presentó con Ariel Arrieta. De NextTP. Y entramos en el batch ese. Y entramos tarde de hecho. O sea. Cuando ya había cerrado. Y nosotros no sabíamos ni que existía NextTP Labs. La verdad. Y ya iban por la tercera o cuarta generación. Creo que tercera. Bueno. 2002. 2012. O 13. 2013. Sí. 2013. 2013. Y. Antes nos había invertido en un restaurante. Que era cliente nuestro. Nos siempre. Y. Esa había sido la primera inversión. Por afuera de nuestro. Friends and Family. Y. Y bueno. En NextTP Labs. Ahí ya. Viste. Ya nos. Empezamos a entender mucho más. De cómo funciona. El mundo de Venture Capital. Y. Y empezar a. Bueno. Entender mucho más. Cómo es el costo. Todo el. Digamos. Le dio sin gracia. El costo de adquisición de usuario. El lifetime value. Y toda la jerga. Digamos. Pero las métricas que uno tiene que seguir. Que obviamente una quizás la sabe de antes. Pero no la tiene. No la puede asentar. En algo concreto. Digamos. ¿No? Nos puede llegar a ser rentable en tanto tiempo. Pero quizás no teníamos la fórmula en la cabeza. Y. Y bueno. Entonces. Ellos. A través de NextTP Labs. Se Mantoja estaba en 500 Startups Mountain View. Entonces. Bueno. Viste. Que se conocen ahí arriba. Entonces. Yo lo había contactado ya por. Por LinkedIn a Tabo Zambrano. Que era el de Se Mantoja. Y empezamos a hablar. Pero como que el tema. Y. Pero hubo como una. Pero muy por arriba. Pero después. Hubo como una intro más. Oficial. Entre. Por alguien de NextTP. Y por alguien de 500 Startups. Y. Y bueno. Ahí estuvimos hablando. Y era una muy buena sinergia. Porque. Nosotros. Casi todos los inversores nos pedían. Que querían expandir. O sea. Quían invertir en algo regional. O sea. Que. Teníamos que expandirnos. Y la verdad que no teníamos dinero para expandirnos. O sea. Realmente. Cuando. Para saltar a otro país. Necesitas. Realmente una inyección de capital. Es muy complicado. Y. Pero en Argentina. Teníamos mucha atracción. Y. Y ellos. Estaban. Tenían un network espectacular. Porque estaban en 500 Startups Mountain View. Ehm. Pero tenían. Eran más chicos que nosotros a nivel tracción. Esos habían entrado. Porque habían tenido un montón de descargas de su app. Y hoy. En ese momento. Era el boom de las apps. ¿No? Y entonces. Ellos. Digamos. Ellos traían el network. De 500 Startups. Y. Y nosotros traíamos. Le multiplicábamos por cinco. La atracción. Y entonces. Era como. Una sinergia. La verdad. ¿No? Y. Y nosotros podíamos expandirnos. Y bueno. Y además. 500 Startups. Nos acompañó. Y NextTP. También. Entonces. Cuando nos unimos. Nos dieron un follow on. Y. Y eso nos ayudó mucho. ¿No? Porque ya. En ese momento. Ya el. El juego. Estaba mucho más fuerte. En. Speedo. Ya había recibido más inversión. Todavía. Y. Bueno. Y sin delantal en México. También. Estaba fuerte. Y. Y bueno. Nos ayudó. Realmente. A ser competitivos. Digamos. La verdad. Pero bueno. Fue todo muy rápido. Eso fue. La. La fusión en sí. Fue en. En. Septiembre del 2013. Que vino acompañada por el follow on. Y ya. Empezamos a hablar de la adquisición. En diciembre del 2013. Y. ¿Cómo fue este proceso? En junio. De venta. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue este proceso de venta? Porque sé que. Bueno. Vieron varias ofertas. Y demás. ¿Cómo llevaron todo el proceso? Para que compitieran. Los que los querían comprar. Sí. Ya no. Obviamente nos conocíamos mucho. Con Pedido Ya. A Pedido Ya. En. Al mismo tiempo. Que nosotros nos fusionamos. Se había sido adquirido. Por Delivery Hero. De Alemania. Y. Y bueno. Entonces. Ella tenía otro capital. Y Delivery Hero. Estaba. Estaba. Creciendo a full. ¿No? Entonces. Nosotros. Para. Estamos ya hablando. Con un. Jugador de Brasil. Muy importante. Que nos sigue a invertir. Y. Una muy buena inyección de capital. Y. O sea. Que iba a determinar. Y nosotros teníamos buen posibilidad. En Argentina. Entonces. Íbamos a una amenaza muy fuerte. Para el crecimiento de Pedido Ya. En Argentina. Que es el principal mercado de Pedido Ya. Y. Además. Había otro jugador en ese momento. Que se llamaba Hello Food. Que era. Estaba. Atrás. Rocket Internet. Pero que no. No anduvo bien en Latinoamérica. Era mucho más chico que nosotros. Pero bueno. Tenía un montón de dinero. ¿No? Entonces. Entre esas tres empresas. Bueno. Y después. Nos contacta. Pedido Ya. Y dice. Bueno. ¿Qué les parece juntar? Y bueno. Entonces. Hablamos. Veníamos hablando con los brasileros. Pero no se concretaba. Entonces. Eso. Motivó que ellos. Se decidiesen. Entonces. Hicieron una propuesta. También hizo una propuesta. Otra empresa de Rocket. Y. La mejor. A ver. Con la de los brasileros. Hubíamos seguido estando en el mercado. ¿No? Entonces. Siempre fue la duda. Si nos. Con la de. Pedido Ya. Delivery Hero. Con la de delivery Hero. O sea. Nos compraban. Y nosotros nos íbamos. Y bueno. La verdad que en el momento. Vimos. Que era. Esa fue la mejor opción. Y bueno. Y seguimos. Vender. Y te acuerdas un poco. Que pasa. En tu cabeza. Entre el debate. Entre vender. Y ya salirse. O. Recibir la inversión brasileña. Y seguir creciendo. Y seguir. Compitiendo. Si. Fue un. Fue un super debate. Interno. Creo que lo que determinó. Es que nosotros no podíamos hacer. Ni un poco de cash out. Con la inversión. Y eso no nos gustó. No tanto. Porque además. Era. Iban a ser. Era como que. En el futuro. Nos compraban ellos. O nos compraba nadie. Porque. Pertenecíamos. Al mismo jugador de la industria. No es que ellos. Quizás si. Se lo vendían a otro. Pero. En ese momento. Evaluamos eso. Y creo que. Veníamos. Tres años ahí. Tipo. Sin ganar dinero. Nada. Cero. Poniéndole y poniéndole. Y. Y. La verdad que vimos fresco. Lo otro. Y todavía. Pienso que. La inversión. Que hubiéramos recibido. Hubiéramos seguido. Estando ahí. Creciendo. Pero ya después. Los números. Cambiaron muchísimo. O sea. Yo me enteré. Que al año siguiente. La inversión de marketing. De Delivery Hero. En Latinoamérica. Fue. Impresionante. Que. Si lo comparamos. Con la inversión. Que hubiéramos recibido. Que hubiera sido. Casi el triple. Que hubiéramos recibido. En toda nuestra historia. No hubiera. Para mí. No hubiera alcanzado. O sea. Hubiéramos. Ha dicho ruido. Pero. La diferencia. No todo es el marketing. ¿No? Hay muchas empresas de marketing. Que fracasan. Con mucho marketing. Pero. Medido así. Fríamente. Hubiéramos necesitado. Muchas rondas de inversión. De mucho capital. Y nunca. No sé si hubiéramos hecho. Cash out. Nunca. La verdad que. No nos arrepentimos. Fue una experiencia. Muy enriquecedora. Claro. Y. ¿Cuál fue el sentimiento? De. Pues me imagino. Tres años trabajando. Cansado. Bueno. Creciendo. Y. Compitiendo. Y de repente. Pues vender la empresa. Tener ese cash out. Y. No sé. ¿En qué fue el momento. En el que dijiste. Wow. No sé. Tal vez viendo el dinero. En el banco. O. O. ¿Cuál fue el dinero. Que dijiste. En el momento. En el que dijiste. Wow. Y. Sí. En el momento. Que más es todo como rápido. En el día. O sea. Cuando terminás de cerrar los detallitos. Y te lo depositás en el día. Es como que es una tranquilidad tremenda. Además nosotros teníamos re poco dinero en el banco. Pero que nos quedaba. O sea. Habíamos estado jugando al filo. Pero. Súper. Porque además teníamos esa ideología. De siempre estar. Agresivos en marketing. Para que no. No. No ver que el otro está debilitando. Entonces. Íbamos a fondo. Fuimos súper kamikazes. También teníamos seguridad. De que alguno iba a salir. ¿No? Seguro. Pero. Sí. Bastante estresante. Y. Pero sí. En el momento que ves el dinero en el banco. Es. Wow. Es espectacular. Es como que lograste un objetivo. ¿No? No es que nos hicimos multimillonarios. Ni cerca. Pero. 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 Que es como que. Lográs un objetivo. Devolvés el dinero a tus inversores. Y un poquito más. Le llevan una ganancia. Muchos eran friends and family. Nuestros estaban recontentos. Y. Y. Y bueno. Y además. En ese momento. Creo que hubo. Fuimos el único éxito. Hubo dos éxitos en Latinoamérica. En ese año. Una cosa así. Realmente. Era complicado. Ahora. Ya estoy viendo que hay mucho más. Deal flow. Como dicen. Ahora yo lo veo mucho más. Creo que. Ya hay. Empresas latinoamericanas. Que compra la empresa latinoamerica. Y en buenos valores. Hay otros números. ¿No? En el mercado. O sea. Las inversiones son mucho más grandes. Pero en ese momento. Realmente. Era complicado. Estamos en. En un mercado muy hot. Que hoy sigue siendo muy hot. Y creo que eso. Eso fue una gran. Una gran decisión. ¿No? Estar en ese mercado. Claro. Sí. Creo que el mercado. Y hay muchos emprendedores. ¿No? Que empezaron esto. Y en esa época. Y aprendieron mucho. Y luego. Pues empezó todo este juego. ¿No? De adquisiciones. Y es un mercado que ha crecido muchísimo. ¿No? El valor del delivery. De lo que era antes. Digo. Ha cambiado mucho. Pero ha crecido muchísimo. De lo que era antes. A lo que es ahora. Y ya después de vender. ¿Cuál fue el siguiente paso. En tu carrera? Bueno. Estaba así. Bueno. Relajé unos meses. Pero. Después. Estaba como viendo muchas cosas. ¿Viste? Quiero hacer otra cosa. ¿Qué hiciste para relajarte? Bueno. De hecho. Me fui a Perú. De viaje. Me gusta. Bueno. Ahí. Me encanta la comida. A mí. La comida peruana. Es espectacular. A mí. Me encanta. Me fui de viaje. Varias semanas. Creo. Más de un mes. A Perú. Muy divertido. Y. 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 Y después. Me acuerdo que. Me mudé. Me fui a vivir solo. Todo eso me llevó tiempo. Pero fueron unos meses. Porque después ya me metí en otra cosa. Me acuerdo que ayudé a otros startups. Y. Y después bueno. Empecé a ver qué hacer lo siguiente. Y nos juntamos con Olga. Que era. La hermana de Tavo. Olga Zambrano. Que es mi cofundadora. Y. Otro amigo. Que fue también socio. Que fue inversor de Cinimanes. Y. Y bueno. Dijimos. Bueno. Hagamos algo que esté medio relacionado a Cinimanes. La misma industria. No. La industria no. Pero. Donde podamos capitalizar la experiencia. ¿No? Que tuvimos. En Cinimanes. Y además. Aprovechar el. El. Bueno. En ese año. Menos de un año que trabajamos juntos con. Con. Con los mexicanos. Con Olga y Tavo. Bueno. Me llevé bárbaro con Olga. Entonces. Le propuse a Olga hacer el emprendimiento nuevo. Y estar en. Dos países de un saque. ¿No? Hacer un. Una. Una empresa. Binacional. Digamos. De un. De salida. Y. Entonces. Con Olga. Pensamos qué hacer. Y. Entonces. Pusimos unas premisas. Una. Era que sea un marketplace. Que es lo que. Bueno. Habíamos tenido experiencia. Y. Otra cosa. Y otra. Que es algo que nos emocione. ¿No? Que nos divierta. Y que nos gusta hacerlo. ¿No? Algo que no tenemos ni idea. Y. Y bueno. Y entonces. Pensamos. Pensamos un montón de. 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 De proyectos. Así. Súper novedosos. Y también. Fuimos a ver. Que había en el mercado. En otros mercados más desarrollados. Bueno. Y vimos. Vimos que estaba. Dog vacay. Eh. Que era. Eh. Hospedaje de mascotas. Pero estilo Airbnb. En vez de dejarlo en un hotel. Para perros. Lo dejás en una casa. Eh. Y. Y. Y la verdad que nos encantó. Porque. Los dos. Teníamos. Teníamos. Yo tenía. Mascota. Eh. Entendíamos el problema perfectamente. Y realmente era un marketplace. Que igualmente. Después terminó siendo muy distinto. A lo que es el food delivery. Pero. Nada que ver. Pero. Era. Era. Bueno. Era básicamente. La estructura. Era muy similar. Porque es. Ubicás. Pones tu dirección. Ves todos los. Los cuidados que están alrededor de tu casa. En Cinemanes. Pones tu dirección. Y ves los restaurantes que están en tu casa. Es distinto. Porque acá uno lleva el perro. Pero. Y son reservas. No son. No es comida. Es el perro. Es mucho más importante que una pizza. Pero. Bueno. O sea. Realmente nos hemos. Las dos premios se cumplían. Era un marketplace. Y. Y es. Algo que nos. Amamos. Y nos emociona. El sector. Y. Y también vimos que no había nada en. En Brasil. En Argentina. Y. Y México. Después recién vimos a Dog Hero en Brasil. Pero como que. Que. Que ya había lanzado. Lanzó como. O sea. Había el rey. Es decir. Lanzado. Un año antes lanzó. Lanzó. Pero todavía no hacía mucho ruido. Y. Y también fue gracioso porque el. Bueno. El de Dog Hero. Había sido el primer empleado de iFood. En Brasil. O sea. Venía del mundo de delivery. De food delivery. Así que. Bueno. Era muy similar. ¿Y cuál fue el primer paso? Ya que decidieron lanzar Cuida de Mascota. Bueno. Bueno. Lo primero que hicimos fue. Esta vez dijimos. Vamos a hacer con un CTO desde el principio. Olga no es desarrolladora. Yo tampoco. Pero la verdad que con la ansiedad dijimos. O sea. Dijimos. Salgamos. Ya. Eso fue. Contratamos una agencia. Y hicimos. Digamos. El MVP. Y por suerte después se unió. Antes de salir. De lanzar. O. Apenas lanzamos. Se unió Willy. Guillermo Schwind. Que yo lo conocí. Durante ese tiempo. Él quería hacer una startup de mascotas. Y me contactó. Él. Es un ingeniero en software. Trabajaba en Globant. O sea. Venía muy bien. Me contactó por LinkedIn. Y nos juntábamos muchas veces. Llamé a un amigo. Que yo. Que le había invertido. En una startup. Que es desarrollador. Y me ayudó a hacerle con una entrevista tecnológica. Para ver cómo sabía. A ver si sabía o no. De tecnología. La verdad que. Bueno. Después me llegué muy bien con él. Porque es lo más importante. Llevarse bien también. Y lo aceptamos en el equipo. A full. Quedó como sitio. Que casi es el día uno. Del que lanzamos. Pero. Lo primero lo hicimos con la agencia. Y de vuelta. O sea. Lo que tuvimos que hacer al tiempo. Fue rehacer la página de vuelta. ¿Viste? Porque estamos en agencias. Sí. ¿Y no crees que fue cometer el mismo error. Dos veces? O sea. Volverlo a hacer con la agencia. Sí. Puede ser. Lo que pasa es que. O tal vez nos ayudó a salir antes. Sí. Pero la verdad es que. Un poco por la. Uno es ansioso. ¿Viste? Y quiere salir. Y chao. Y después ve. O sea. Si uno maneja. Obviamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero a veces uno. Es muy difícil controlar todas las variables. ¿No? Y a veces está mal. A veces sale bien. A veces es mal. Pero sí. Creo que. Creo que. Lo pagamos de alguna forma. Porque. Rehicimos la página. Básicamente. A lo largo del tiempo. Pero. Probablemente. O sea. Probablemente hubiéramos ahorrado tiempo de tecnología. De desarrollo. Si hubiéramos lanzado con un equipo de tecnología. Ya in house. Y con acciones. Pero bueno. Salió bien para mí. Porque muchas veces el timing es importante. Totalmente. Y luego. Bueno. Aquí ambos eran marketplaces. Pero son. Marketplaces. Bastante distintos. Y lo complicado en un marketplace. Es que tienes que crecer. Pues tanto el lado de la oferta. Como el lado de la demanda. Y luego ir balanceando. ¿No? Si. Si creces mucho un lado. Pues entonces el otro se desanima. Y así. ¿Qué dificultades tuvieron. ¿Qué dificultades tuvieron? Ya que lanzaron. Cuiden mascota. Pues creciendo tanto oferta como demanda. ¿Y qué lado decidieron crecer primero? ¿Y por qué? Bueno. Ahí. Esa está buena la pregunta. Porque. Es otra de las diferencias que hay con el food delivery. Porque nosotros estamos. En food delivery. Uno reemplaza el teléfono. Ya existe el accionar. Digamos. El hecho de pedir delivery. Lo único. Lo que cambia es la forma. O sea. El beneficio contra el teléfono. Es que uno tiene. Es mucho mejor el pedir por online. Porque tenés el menú ahí. Es mucho más práctico. No tenés que llamar. Pero bueno. En. Cuida de mascota. Realmente era un. Si bien existía. El cuidador de perros. Era algo minúsculo. Generalmente era. Alguien del barrio. O tu vecino que te lo cuidaba. Si después le traías. Algún regalo del viaje. Pero. Pero no había una formalidad. No existía. Quizás. Podías encontrar en alguna página. Tipo. Tipo LX. O Mercado Libre. Ahí en que cuidaba perros. Pero no era algo institucional. No existía. Digamos. Bien. Sólido. Como el delivery de restaurantes. Entonces. Entonces. La diferencia ahí. Era que. Que. Que había que hacer conocer. El negocio. ¿No? Era un. Era un. Era un. Para mascotas. Y. Entonces. Lo que. Lo que mejor funcionó. Durante los primeros años. El. El canal de adquisición. Que mejor funcionó. Era. Era. Video en Facebook. Que explicaba. Que era. Que era. Que era mi mascota. Y después. El otro que funcionaba. Pero era caro. Pero funcionaba. Era cuando. Pautabas. Digamos. Hotel para perros. Y. En. En. En Google Ads. Entonces. Ahí. Capturabas a los usuarios. Que estaban buscando. Alguien que le cuide el perro. ¿No? Que. Generalmente. Lo llevaba a un hotel para perros. Una bordería. Eso es importante. Porque también nosotros. Quizás. Me estoy volviendo a la pregunta anterior. ¿Por qué hicimos cuide mascotas? Es porque. Nosotros no nos gustaban los hoteles para perros que hay en Latinoamérica. O sea. Creemos que. Ahora que hay algunos que son de mejor calidad. Pero son súper caros. Pero los que son. No son caros. No. No está tan bueno como para tu perro. Para dejarlo ahí. Y. Entonces. Sí. Entonces. Acá había que hacer conocer un nuevo negocio. ¿No? Esa es la dificultad. Y entonces. No. En el sentido del huevo. O sea. ¿Qué es? ¿Qué lado? Del marketplace. Había que. Hacer primero. Crecer. Eso medio teníamos claro. Porque. Eso ya lo vimos en. En el food delivery. Que. Uno si no tenía restaurantes en una colonia. No iba a tener pedidos. Entonces. Acá era medio. Y similar. Entonces. Nos enfocamos al principio. En tener cuidadores. Y la verdad que no nos costó mucho. Porque. Es bastante. O sea. El negocio. El. El trabajo del cuidador. Es muy atractivo. Si vos sos amante de mascotas. Que te paguen. Para cuidar mascotas. Te re divierte. Que igualmente. Es un trabajo. Bastante cansador. Tío. Si tenés un perro problemático. Y. Y. Es una responsabilidad grande. ¿No? Pero bueno. Entonces. Gente que se quiera. Anotar. Aplicar. A ser cuidador. Tuvimos muchos. Desde el principio. Pero. Hubo que ir afinando mucho. El lápiz. Para ver quién está realmente capacitado. Para ser cuidador. Porque es una responsabilidad mucho más grande. Muy grande. Entonces. Ahí fue la parte. Digamos. Más desafiante. ¿Y como qué tuvieron. De desafíos. Y como qué desafíos específicos. Tuvieron ahí. Encontrando buenos cuidadores. Y cómo hacer ese proceso de screening. Para obtener mejores cuidadores. Bueno. El. Creo que. El principio. Uno. Lo va. Va. Perfeccionándose. En base a la experiencia. Que tiene el usuario. ¿No? Pero tampoco uno podía. Tener muchas malas experiencias. Porque las. Sus usuarios. Se iban a ir. Y el boca en boca. Y se iba a caer. Entonces ya de por sí. Tenían que ser buenos. Pero. El desafío era. Teníamos que. Que generar confianza. Entonces. Del cliente. ¿No? Entonces. Creo que al principio. No pedíamos tanta documentación. Del hogar. O comprobante de domicilio. O DNI. Y demás. Y eso lo fuimos perfeccionando. Fuimos siendo. Mucho más estrictos. En la documentación. Y después. Siempre fuimos. Aumentando. Aumentando la exigencia. En el. En la entrevista. Y el examen. De cuidado. De conocimiento. De cuidado de mascotas. Y. Y lo bueno. De este negocio. Es como. Es como. Que tiene un círculo virtuoso. A medida que uno va creciendo. Las. Los cuidadores. Que tienen reservas. Reciben más buenos. Reciben más reseñas. Y entonces. El nuevo usuario. Generalmente. Quiere ir con ellos. Muchos. Entonces. Cada vez. Tienen más experiencia. En el cuidado. Entonces. A medida que pasan los años. Uno va mejorando muchísimo. El servicio. Y. Reduciendo. La cantidad. De errores. O sea. Uno lo puede ver. Nosotros. Tenemos una cobertura. Veterinaria. Y daños materiales. Y inconvenientes. Y. Y además. Y uno. Y está cada vez. Pagamos menos. En proporción. De eso. Y además. La intervención. Del equipo. De atención a clientes. Por problemas. O por desconocimiento. De uso. De la plataforma. O por. Por coordinación. De reservas. Cada vez. Es menor. En proporción. O sea. Tenemos casi. La misma cantidad. De. De. De personas. En atención al cliente. Hace cuatro años. Que ahora. Qué interesante. Pero también. Te complica un poco. Porque luego. Todos quieren. Tal vez para nuevos cuidadores. Porque todos quieren. Que sus perros. Los cuiden. Los mismos cuidadores. Que son buenos. ¿No? Y tal vez. Los nuevos cuidadores. Es difícil. Que empiecen a. A generar. Esta confianza. ¿Cómo resuelves eso? Ese es un tema. O sea. El. El nuevo cuidador. Se le complica. Recibir. Reservas. Entonces. La oportunidad del cuidador. Generalmente. Es en temporada alta. Porque los buenos cuidadores. Se agotan. Entonces. Ahí es donde. Es donde empiezan a. A empezar a tener reseñas. Nosotros tenemos tres variables. Cantidad. Las reseñas. El promedio. Las estrellas. La cantidad de reseñas. La cantidad de reservas. Y la cantidad de clientes recurrentes. Que eso es muy importante. Porque un cliente recurrente. Entonces. Esas variables. Aparecen en el listado. De cuidadores. Y son muy determinantes. A la hora de elección. Del cuidador. Del dueño. Del cuidador. Y. Entonces. Nosotros recomendamos. Muchas veces. Jugar por el precio. Porque además. Hay un fenómeno. Que pasa. Nosotros. Año a año. Aumenta. El ticket promedio. ¿Por qué? Porque. Los. Los. Los buenos cuidadores. Ante la aumenta. De demanda. Que tienen. Aumentan el precio. Y. Entonces. Bueno. Entre el nuevo cuidador. Le sugerimos. Que ponga un precio más bajo. Para. Bueno. Para. Que a ver. Sear más atractivo. ¿No? Porque ya no tienen reseñas. Entonces. Es ahí donde. Donde empiezan a tener. Oportunidades. Sí. Y. Y. ¿Cómo les fue con. Con la pandemia? Porque digo. Pues es. Es un negocio. Afinal de cuentas. De. Cuando las personas salen de viaje. Dejan a su perro y demás. Pero si todo el mundo deja de salir de viaje. Pues la pandemia te acaba cambiando todo el nivel. Todo el modelo de negocios. Y hay que reinventarse. ¿Cómo fue este desafío para ustedes? Bueno. Nosotros ya en. Ya en diciembre. Noviembre. Del 2019. Decidimos. Queríamos. Hicimos una especie de click. Viendo una oportunidad además. Donde. Creíamos que realmente podemos. Solucionar más que ese problema. A los dueños de mascotas. Nuestra base de usuarios es muy grande. Entonces pensamos en crear una super app. Creo que también viene con todo el fenómeno de las super apps. Que hay en Latinoamérica. Entonces creemos. Y somos. Ahora somos una super app. De mascotas. Y además teníamos. Uno de nuestros inversionistas. Es. Mars Petkegaard. Que es la compañía más grande del mundo. De mascotas. La duña de Pedigree. Royal Canin. Whiskas. Entonces eso nos habilitó también mucho. A poder explorar. El. El mundo de los alimentos y productos. Y. 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 Entonces. Ya en diciembre. Empezamos a trabajar en el desarrollo de la. Del e-commerce. Que lo lanzamos en febrero del 2020. En mitad. El 10 de febrero del 2020. Lo pusimos en línea. Bueno. Un mes después. Las reservas de hospedaje. Llegó la pandemia a México. Alrededor del 20 de marzo. Se fueron a. Cero. Las reservas. De hecho. En marzo no se ve tanto el cambio. Se ve. Pero en abril. Que encima tenía Semana Santa. Que es temporada alta. El. El crecimiento año sobre año. Contra el. Abril del 2019. Fue una caída del 90%. O sea. Fue terrible. Pero. Y. Entonces. Ahí. Digamos. Se nos vino el mundo abajo. Pero. Las esperanzas. Seían vivas. Porque. Nosotros ya en marzo. Vimos que. Tuvimos. Muy buena cantidad. De ventas de alimento. Logramos hacer muy buenos acuerdos. Con las marcas. Muy buenos. Para una empresa. Que no. No tenía. Tenía cero. Ventas. En un mes. Logramos tener muy buenas marcas. Y todos los meses. Fui mejorando. Entonces. Ya en abril. Habíamos crecido. Como 400% contra marzo. En lo que es el e-commerce. Y fuimos creciendo. Durante todo el año. Y. Y bueno. Por ejemplo. Ahora. Que cerró. Marzo. Estaba recién viendo los números. Antes de. Antes de la entrevista. Y. Y. Ya. En los que es hospedaje. Crecimos. Más de 100%. Contra marzo del 2020. Que tuvo mitad. Mitá pandemia. Mitá no. Y. Y. Contra febrero de este año. 21. Fue también. Crecimiento del 120%. Mucha gente ya se fue de viaje. Obviamente la pandemia sigue. Pero. Nos recuperamos mucho. Somos. Ya somos rentables. En lo que es hospedaje. Así que. Así que. El costo de adquisición. Se nos bajó mucho. Porque está muy instalada. Nuestra marca. En ese. En ese espacio. Y creemos que cuando se acabe. La pandemia definitivamente. Va a haber una gran oportunidad. Y que estamos muy bien parados. Porque además ya no tenemos competencia. Nuestra competencia más fuerte que la Dog Hero se fue de México. A mitad del año pasado. Con la pandemia. Después fue adquirido por Pet Love en Brasil. Y. Entonces cuando se libere totalmente. Creo que con el. Con el avance de la vacunación. La gente va a empezar a seguir viajando mucho más. Y. Y creo que tenemos una gran oportunidad. En lo que es el hospedaje. Pero además. En nuestro. El e-commerce. Ya. Ya representa la mitad de nuestro negocio. Este mes. Más de la mitad de nuestro negocio. Y cada vez tenemos más acuerdos con marcas. Y entonces. Creo que ya. Ya somos una solución integral. Para el dueño de las mascotas. Iba a decir justo que. Pues muchísimas personas tenemos mascotas. En Latinoamérica. Y la oportunidad es enorme. ¿No? Es un mercado. La verdad es que poco atendido. Y hay muchas. Oportunidades. ¿Qué más sigue ahora para Cuida en Mascota? Dentro de los siguientes dos años. Bueno. Queremos. Creo que hay una gran oportunidad. En la parte de e-commerce. De. 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 De seguir creciendo. No hay un jugador tan fuerte como hay en Estados Unidos. Como Chewy. En lo que es e-commerce. O Pet Love en Brasil. Entonces queremos ubicarnos ahí. Y además. Seguir. Creciendo. En los servicios. El mes pasado lanzamos visitas en casa. Que es que el cuidador vaya a la casa del. Del dueño de la mascota. Que cree. Que lo. Que sea. Por ejemplo. Para Rover en Estados Unidos. Que es la grande. Del servicio de mascotas en Estados Unidos. Representa. Casi un 30% del negocio. Las visitas en casa. Hay que ver. Como que. Que pasa en Latinoamérica. En respecto a eso. Pero. Creemos que va. El primer mes. Ya tuvimos muchas reservas al respecto. Y. Lo bueno es que son. El servicio le ofrecen cuidadores. Que ya tienen mucha buena. Muy buena reputación. Con muchas reseñas. Entonces. La desconfianza. Se minimiza. Y. Queremos seguir sumando. Servicios. Estamos. Trabajando. En seguros de mascotas. Y. Y. Y bueno. Y. Y. Cada vez. Ofrecer. Un servicio. Mucho más eficiente. Tenemos. Same day delivery. En Ciudad de México. Monterrey. Queremos seguir abriendo ciudades. Y bueno. Para todo eso. Estamos preparando. Una ronda de inversión. Para. Para poder ejecutar. Todo lo que queremos. Y bueno. Esperando que se acabe la pandemia. Para que. Nuestro negocio. Histórico. Crezca. Muy fuerte. Creo que. Hay muchas empresas de turismo. Que están mostrando. Crecimiento. Obviamente. El IPO de Airbnb. Fue muy auspicioso. Por ejemplo. Despegar. La acción cayó muchísimo. La está creciendo. Creo que hay una. Todavía hay fe. En el turismo. Quizás va a cambiar la forma. De hacer turismo. Pero. Pero que va. La gente va a viajar. O va a viajar. Sí. Y va a regresar. Yo creo que con mucha fuerza. Porque todo lo que no hemos viajado. Estos años. Mucha gente tiene ganas. De volver a viajar. Volver a salir de su casa. Y los que. Tal vez. No sé. No salimos tanto. A veces por trabajo. O por lo que sea. Es como. Chin hubiera aprovechado. Cuando podía viajar. Como que te quedan esas ganas. Otra vez. De volver a viajar. Entonces yo creo que la industria del turismo. Se va a recuperar. Y también incluso. Pues las mascotas. No ha crecido mucho. Yo estaba leyendo. Que en Inglaterra. Creo. Se acabó el supply de perros. Durante la pandemia. Creo que muchas personas. Han comprado perros. Adoptado perros. Y demás. Sí. El crecimiento de las marcas Super Premium. Además. Por ejemplo. Fue el más alto. De toda la historia. Por ejemplo. En México. Royal Canin. Porque la gente. Además. Se empezó a preocupar. Mucho más. Por la mascota. Es como un hijo. Entonces. Busca mejor alimentación. Mejores accesorios. Y además. Bueno. Lo que dijiste vos. La adopción de mascotas. Creció muchísimo. Cada vez hay más mascotas en el hogar. Porque. Bueno. La gente está más en la casa. Con el home office. Y demás. Es un divertimento. Más. Si alguien preocuparse. Sí. En Estados Unidos. Fue el año de mayor crecimiento de opción de mascotas. De toda la historia. Así que sí. Es como. Hay como. En los dos mercados. Hay muchas oportunidades. Sí. Creo que están en el lugar indicado. ¿No? Se ha reducido la competencia. Y está en el lugar indicado. Para crecer bastante este año. Y después de la pandemia. Vamos a pasar a la última parte. Que es mi parte favorita. La serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas. Las respuestas no necesariamente. Deben de ser cortas. Ok. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Bueno. No sé si lo recomendé. Porque es como largo. Entonces. Pero te voy a decir que más me gustó. Y quizás. Más me inspira. Digamos. ¿No? Que es una biografía de Churchill. De Winston Churchill. Que cuenta desde que nació. Hasta que se murió. Y es novelada. Bueno. La cuestión es que. Me sentí. O sea. Muy identificado con él. No es que soy igual que Churchill. Pero tiene un par de cosas. Que yo me inspiró mucho. Que es. Él siempre fue. Bueno. De chico era medio rebelde. Viste. No era que era un alumno ejemplar. Y. Obviamente fue. Estudió en Eton. O. O en uno de esos colegios. De. De. De la nobleza. Y después. Estudió. De la carrera en Cambridge. O en Oxford. O sea. De primer nivel. Pero. No es que era. El. 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 El número uno y todo. No. O sea. No era un fanático. Digamos. Pero muy apasionado. De. 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 De lo que le gustaba. Entonces. Fue. Cuando era muy chico. Se fue. A la. A India. Digamos. Cuando. Cuando. Cuando estaba. Bueno. Inglaterra. Digamos. Era. India. La colonia de Inglaterra. Estuvo en campamentos indios. Después se fue. A la guerra. De los. La guerra. De los Bors. En Sudáfrica. Estuvo. Cuatro. Cuatro. Como. Una semana. Viajando. Por el medio de Sudáfrica. Perdido. Y siempre fue. A distintos puntos. De conflicto. Y siempre se lanzaba. Así. Sin mucho. Sin nada. Cuando podía. Tener una posición. Una vida muy cómoda. ¿No? Y. 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 Cuando. Además. Cuando. Cuando. Inglaterra. Ya estaba en la guerra. En las guerras. Él estuvo en el frente de batalla. O sea. Iba al frente de batalla. Estaba con los. Con los soldados. En el frente. Entonces. Y. Y. Era escritor. Entonces. La verdad que. Me parece. Siempre. Me parece. Como. Una persona. Una persona más admirables. Y. Me siento muy identificado. Porque. Yo también. Soy muy lanzado. Me mando. Así. Sin mucho. A veces. A veces me sale mal. Pero me gusta así. La aventurarme. Un poco te lo conté al principio. Pero. Pero. Entonces. Es muy inspirador para mí. Churchill. Y. Y lo conocí. Toda esa historia la conocí. En ese libro. Después leí. Volví a leer otros dos libros de Churchill. Uno con que cuenta la historia con De Gaulle. Pero mucho más específico. De la segunda guerra mundial. Y después. Otro de él. Más. Del final de su vida. Pero. Ese libro que cuenta toda la historia. Me encantó. Buenísimo. Me lo voy a leer. La verdad es que me gustan bastante las biografías. Porque son como historias. ¿Qué creencia o hábitos has cambiado en los últimos cinco años? Que ha mejorado drásticamente tu vida. Bueno. Esto fue hace un año y medio. Que empecé terapia. Y la verdad que me parece espectacular. Hago dos veces por semana. No. Bueno. Una o dos veces por semana. Y. Es como trabajar la mente. Y. Me hizo ser mucho más. Eficiente en todo. Y. Hago muchas más actividades. Desde que hago terapia. Que antes. O sea. Hago mucho más ejercicio. Trabajo más. Estoy de novio. Organizo mucho mejor. Cocino. Bueno. Empecé. Me hizo empezar a ir nutricionista. Entonces cocino. Mediodía y noche. Estoy como mucho más activo. Me acomodo para ver amigos. Juego al rugby. En México. Y. No. La verdad que. Y un poco. Eso. Que te ayuda a terapia. Y además. Bueno. Más allá de eso. Uno se conoce a sí mismo. Y todos los conflictos que uno tiene. Los va resolviendo. Digamos. Y a mí particularmente. Me ayudó a relacionarnos mucho mejor con la gente. Buenísimo. Y gran consejo. La verdad. ¿Hay alguna opinión que tengas? Que poca gente comparta? Bueno. A nivel política. Estas opiniones son. Polémicas. Como que no están en el. Es el estándar. Digamos. De lo que son. La gente que yo conozco. En Argentina. Pero no. Tampoco me gusta meterme mucho en política. Para. Para no. Auyentar a la gente. Pero bueno. Un poco en política. Tengo una visión un poco distinta. Creo que. O sea. Entiendo. Digamos. El movimiento trabajador. Soy. Soy súper capitalista. 100%. No es que sea comunista. Son 100% capitalistas. Pero entiendo un poco el movimiento sindical. Pero que está alineado con. 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 Con los empresarios. ¿No? Y. Y bueno. Después. Tengo. Opiniones futbolísticas. Muy polémicas. Por ejemplo. Viste. Cuando decían que. Había argentinos que no querían a Messi. Bueno. Yo soy uno de ellos. Y. Pero. Pero. Después. En los últimos años. Lo empecé a querer mucho. Y. Y. Lo. Porque cambió mucho. La. La. Con su personalidad. En los últimos años. Ahora. Ahora. Lo quiero mucho. Así que ya no es más polémica. Eso sí es controversial. Leé un argentino que. Que no quiera a Messi. Sí. Si pusieras. Un mensaje. En un billboard. Que. En el que todos lo fueran a ver. ¿Qué te gustaría poner? Si tenés dudas. Hacelo. Buenísimo. Porque si no te vas a hacer. Bueno. Lo que sería. La idea sería que. Si. Porque después te quedás con las ganas. Y nunca. Nunca sabes. Si no. Qué hubieras hecho. Entonces. Probablemente. Quizás te puede salir mal. Pero. Pero no vas a tener la duda. De que. Qué hubiera pasado. Si no lo hacías. De acuerdo. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? Y deberíamos de tener en fundadores. Ok. Bueno. Mariano Fiori. Quizás porque lo conozco mucho. Que era. Es uno de los fundadores de Despegar. Además es inversor de Cueve de Mascota. Pero. Lo conozco hace mucho. Antes de que sea inversor. Y luché mucho para que sea inversor. Hasta el fin. Quería que sea inversor en mi startup anterior. Y no fue. Pero. Él. El Despegar fue la segunda unicorn. Él es el CFO. Fue fundador. Fue CFO. Y. Cada vez que me. Me junto con él. Te hace pensar mucho. Y te das cuenta por qué. Porque. Él logró un éxito. Como lo que logró. Y que no lo veo mucha gente. La verdad. Y bueno. Y sabe que conozco mucho. Porque tengo reuniones. Periódicas. Digamos. Realmente lo admiro. Ser una persona. Muy buena. Buenísimo. Ignacio. ¿Dónde podemos saber más de ti? Saber más de. De Cuida de Mascota. Saber más de mí. Bueno. Cualquier persona me puede buscar en LinkedIn. Ignacio. Google el Meti. Me parece que es complicadísimo. Pero miren ahí. En lo que está escrito. Y también. Twitter. Tengo Ignacio Bus. Pero no. No soy muy tuitero. Leo más que nada. Y de Cuida de Mascota. La verdad es que. Estamos muy emocionados. Estamos muy orgullosos. De la que pasamos. Que de repente. Un día teníamos 90% menos de ingresos. Le pusimos el pecho a las balas. Realmente. O sea. Pusimos plata nuestra. Porque realmente. En ese momento. Quien iba a invertir nosotros. Logramos hacer una ronda bridge. El año pasado. En vez de la pandemia. Y con personas. Muy importantes. Desde el mundo. De nuestra industria. Y ahora. Y la verdad es que. Ayudó al pivot. Que hicimos. ¿No? Que fue. Meternos en un. Mercado muy complicado. Que es el de. Que es totalmente distinto. ¿No? El de la venta de alimentos. En e-commerce. Digamos. Donde uno entra ya en la logística. En fulfillment. Otro tipo de publicidad. Proveedores. Etcétera. Pero la verdad es que. Nos impulsó mucho. Y le hizo más fuerte al equipo. Y todo. Estamos muy orgullosos. De lo que estamos haciendo. Y además. Ayuda mucho a nuestra marca. Y realmente. A realmente. Cuida de Mascota. El nombre. Siempre dudamos. Del nombre de la empresa. Porque es medio largo. Pero es. Muy ejemplificador. O sea. Realmente estamos. Cuidando a la mascota. Ya en el nivel. Nutrición. Nutrición. De accesorios. Y después servicios. Para que lo cuiden bien. A tu mascota. Entonces estamos muy orgullosos. Y bueno. Porque. Queremos ir por más. Creo que tenemos una gran oportunidad. No solo a nivel México. Si no a nivel Latinoamérica. Así que. Vamos a ir a trabajar ahora. Para. Hacer una ronda de inversión. Para. Para hacer un gran salto. Digamos. Buenísimo. Ignacio. Muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero. Pero no más tiempo. Gracias Alex. Muy buena. Muy buena. Apreciación. Es increíble. Todos los emprendedores. Que empezaron haciendo. Startups desde Libre. Y ahora van en su segunda. Tercera startup. Con muchos aprendizajes. Ya acumulados. Si te gustó el episodio. Recuerda recomendarnos. Y suscribirte al newsletter. Para enterarte de los nuevos episodios. Y recomendaciones semanales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!